Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia García de la fábrica de inventos y hoy vamos con un nuevo vídeo, vamos a hablar de qué es registrar una marca, cómo registrar una marca nosotros desde la fábrica de inventos prestamos asesoramiento a todas aquellas personas o empresas que queréis desarrollar un nuevo proyecto, una nueva idea para transformarlo en un nuevo producto que por cierto tengo aquí varios productos que os quiero enseñar y que vamos o estamos ya seguramente para cuando se publique el vídeo ya estarán en Amazon y ya les habremos lanzado para que puedas comprarlo son productos de clientes o inventores como tú Lo primero que quiero decir es definir qué es una marca, todos hemos oído hablar mucho de pues esta marca está registrada o está protegida pero qué es realmente una marca, una marca es el conjunto, un logotipo con una denominación que se utiliza para diferenciar los productos los servicios en el mercado es decir como marcas nosotros como la fábrica de inventos o cualquier otra marca como coca-cola pues al final inviertes un dinero en publicidad al final una marca o una empresa está asociada pues con una reputación con un conjunto de servicios que presta o con un conjunto de productos que vende entonces la forma de diferenciarnos como empresas del resto de competidores es a través de nuestro nombre no como tú como persona tienes un nombre y eso es lo que te diferencia de otros aparte de otras muchas cosas no pues bueno como empresas también hacemos uso de las marcas para poder proteger nuestro nombre tiene un poco es lo que nos diferencia o lo que permite a cualquier inventor a cualquier cliente diferenciar un producto o un servicio ofrecido por una empresa o por otra entonces tiene mucha importancia realmente el registrar la marca y de hecho a lo largo de los años ya lo he dicho en más vídeos yo que sé por ejemplo en coca-cola el valor día de su marca lo que vale su marca ha adquirido un valor enorme en algún vídeo decía la cifra exacta en la que está valorada sólo lo que es su marca entonces sí que conviene si vais a ir adelante con un proyecto en serio vais a invertir en publicidad en él en reputación pues sí que conviene el hacer un registro de marca porque luego vamos a ver en el vídeo cuáles son sus costes pero no son costes demasiado elevados vale entonces sí que conviene el poderlo registrar además de hecho lo que diferencia también a las patentes de las marcas es que una patente tiene una dura una duración limitada de 10 o 20 años pero una marca sí que es cierto que cuando tú haces el primer registro tiene una duración de 10 años pero lo puedes ir renovando de forma indefinida cada 10 años es decir que tú una una marca puede pertenecer a una empresa durante cientos de años vale si la renuevas lógicamente pero que está muy bien que nunca vas a perder esa marca no y no vas a perder la marca y por lo tanto nunca vas a perder el valor asociado a ella eso tiene una gran importancia qué tipos de marcas tenemos en función de ya veíamos como cualquier patente cualquier marca cualquier registro que haga va a tener una limitación temporal ya veíamos que en las marcas la puede renovar cada 10 años y una limitación geográfica también entonces de esta limitación geográfica en función del territorio donde tú vayas a operar te va a interesar hacer una marca nacional en este caso a nivel de españa una marca comunitaria o una marca que se conoce como internacional como elijo cuál de estas marcas es mejor para mí bueno lo mejor siempre no diría pues oye si cubre internacionalmente pues más completas la marca sí pero claro también debemos de tener en cuenta que cuanto más amplia es el territorio que cubre la marca mayor va a ser el coste económico de hacer al registro entonces siempre hay que valorar los pros y los contras si el coste fuese el mismo desde luego no dudaríamos si nos iríamos a una marca internacional que cubra el mayor número de países pero como eso va asociado siempre a un coste económico que va aumentando en función de los países que voy a elegir pues tengo que seleccionar bien cuáles son los que va a operar mi empresa mi producto y por lo tanto con qué territorio me voy a quedar y yendo ya al grano los costes bueno pues en una marca nacional el coste de la tasa está en torno a 126 euros y si se registra de forma online para una única clase es decir para un sector en concreto ya sabéis que las marcas se pueden es decir puede convivir dos marcas iguales es decir dos nombres iguales registradas una pues imagínate para vender productos alimenticios y otra para el sector financiero y ambas pueden pertenecer a dos personas distintas porque están como en entornos en sectores distintos que por lo tanto no puede dar lugar a confusión para el usuario es decir imagínate no la marca no lo sé la marca pepito me la invento yo puedo vender galletas con la marca pepito y puede haber un banco que se llame pepito no hay lugar de confusión vale nadie va a confundir la empresa que vende galletas con la que ofrece préstamos por ejemplo entonces pueden convivir ambas por lo tanto cuando hablo de que el coste de una marca en españa es de 126 euros en tasas me estoy refiriendo a si lo registro en una única clase para un único sector si ya quiero registrarla para más sectores hay unos cuarenta y tantos en total pues van aumentando las tasas por ejemplo para la segunda clase y adicionales creo que estamos hablando de 86 euros más vale no es un coste desproporcionada pero si no vas a operar en los cuarenta y tantos sectores no vas a gastar tanto dinero por registrarlo en todos ellos te centrarás en la clase o en el sector o sectores que vas a utilizar entonces yo siempre los costes que voy a hablar van a ser de costes para una única clase en españa son 126 euros si se registra online normalmente a ese coste de las tasas pues hay que sumar el coste de los honorarios de la empresa que te lo vaya a registrar salvo que lo registres tú mismo para lo cual pues tienes que tener ciertos conocimientos nosotros desde la fábrica de inventos lógicamente registramos marcas para clientes nuestros y bueno pues si alguno os interesa nos escribís a través de la página web de la fábrica de inventos puntocom y os diríamos el precio antes de nada lógicamente os diríamos si la marca está libre o ya está ocupada y no se puede registrar vale esa sería el precio de una marca para tenerla protegido a nivel de españa luego pasaríamos a una marca comunitaria vale que digamos permite proteger la marca en la unión europea y ya el coste estamos hablando de que la tasa en vez de ser de 126 euros nos vamos a 850 vale es decir es una tasa de un incremento de tasa ya considerable por lo tanto si yo voy a empezar a operar en españa y mis expectativas a corto plazo son en españa pues me puedo quedar con una nacional salvo que ese incremento de costes o de inversión pues no me suponga un gran sacrificio al final siempre cuando hablamos de inversiones tenemos que valorar a cada porque para cada persona es distinta y para cada empresa es distinto para una persona al invertir mil euros le puede suponer pues bueno un pequeño sacrificio pero igual para otra persona al invertir mil euros pues le supone un sacrificio tremendo entonces eso ya tiene que ser valorado personalmente por cada persona vale eso también cuando acudiste a nosotros como inventores como clientes nosotros nos orientamos de la mejor manera posible y luego cada uno tiene que conocer su situación y que le supone de invertir x dinero para una persona lo que digo invertir mil euros no le supone nada pero para otra persona invertir mil euros igual es supone mucho esfuerzo entonces aquí que elijo una marca comunitaria una nacional bueno eso ya va a depender de cada caso particular yo os digo los costes y luego ya cada uno pues valora no entonces ahí veríamos la diferencia de costes y luego ya nos iríamos a la marca internacional bueno como tal se llama marca internacional pero no es que tenga un coste establecido fijo y que cubra todos los países internacionalmente sino que el coste de las tasas va a ir aumentando en función de los países que yo selecciono vale de hecho os lo dejaré en un enlace pero hay un simulador que te calcula las tasas como una calculadora de tasas para la marca internacional entonces esa calculadora lo que hace es que en función de los países que tú cliques en los que te interesaría registrar la marca pues la tasa va aumentando por lo tanto si hay una marca internacional porque por así decirlo los trámites de registro es como que están ahí concentrados y es más sencillo hacerlo que tener que ir país por país pero los costes sí que van aumentando proporcionalmente en función de los países que yo escoja vale entonces os dejaré la calculadora de tasas y en este caso no hablo de costes porque no tendría sentido vale por lo que os comento que en función de los países que yo vaya a elegir pues el coste variará más o menos qué solución podemos seguir para la mayoría de los casos bueno para la mayoría de los casos yo empezaría con el registro de una marca nacional vale que son 126 euros más honorarios no si es que ellos lo hace una empresa o lo hacemos nosotros y digamos que tienes seis meses en los que puedes extender esa marca a nivel comunitario es decir te guardan como una fecha de prioridad lo mismo ocurre con las patentes y los modelos de utilidad tienes un año de prioridad internacional entonces generalmente lo recomendable es empezar a nivel nacional por tema de costes te dan un periodo de prioridad internacional que en el caso de las marcas hablamos de seis meses y luego en función de cómo veas que va al mercado que van las ventas que van los clientes decide si amplias a nivel comunitario o amplía sólo a francia a italia e inglaterra vale y así digamos que te dan como un periodo de gracia para que tú puedas tantear el mercado y decidir de forma inteligente en qué países te vas a quedar vale que más cosas quería comentar de las marcas vale qué razones nos pueden llevar para querer registrar una marca lo que os decía al principio cuando tú emprendes con un proyecto de forma seria pues al final todos los productos que vas sacando los servicios que vas ofreciendo les vas a ir asociando al nombre de tu empresa al logotipo que también puedes tener diseñado entonces sí que es recomendable hay tener registrada la marca porque va a permitir que el día de mañana cuando tu marca pues tenga un prestigio tenga un renombre no pueda venir una empresa de la competencia anunciarse bajo tu marca y aprovecharse de la reputación que tú has ido construyendo a lo largo de los años y a lo largo de la inversión que ha sido haciendo en publicidad por ejemplo vale entonces en esos casos es recomendable si eres un inventor por ejemplo que ha registrado una patente y tu objetivo es licenciar o vender la patente a una empresa del sector quizás no sea tan interesante el registrar una marca porque bueno pues porque la empresa que compre o que licencie la patente cuando saque el producto al mercado lo va a comercializar bajo su marca vale porque porque va a formar ese producto parte de su marca aunque te está alquil dando la patente digamos el desarrollo pues lo va a querer comercializar bajo su marca y eso es bueno porque esa marca tendrá un prestigio y hará que ese producto pues se coloque más fácilmente en el mercado entonces en esos casos te van a querer comprar la patente o licenciarla pero la marca en general pues no les va a suponer no la van a valorar probablemente ni la quieran adquirir entonces lo de siempre si para ti el gastarte ese dinero que hemos comentado en registrar una marca nacional pues no te supone un gran esfuerzo tienes un logotipo diseñado tienes un nombre que te gusta y el día de mañana pues nunca sabes igual hasta tú mismo lanzas el producto bueno pues se puede registrar pero si te supone un gran esfuerzo y tienes que si registrar la marca dejas de hacer otra cosa pues igual es mejor que no la registres vale eso serían un poco las lo que te llevaría a tomar una decisión de registrar una marca pero si vas a fabricar tú el producto o vas a lanzar una empresa que ofrezca servicios por supuesto debes de registrar la marca eso sería digamos mi recomendación a grandes rasgos vale y un poco esto es lo que hemos comentado en torno a las marcas cómo se hace el registro bueno pues el registro se puede hacer en formato papel que las tasas entonces son más caras y el procedimiento es algo más lento o se puede hacer vía online que es como lo hacemos nosotros cuando registramos marcas el proceso pues es más cómodo es más rápido las tasas son menores entonces es lo más recomendable es un registro que no es complicado de realizar tienes que tener como todo de cierta experiencia y lo primero que hacemos siempre pues es comprobar que la marca que tú has elegido para el sector que te interesa esté libre eso sería lo primero eso lo miramos de forma gratuita y de forma rápida y te decimos si está libre o no entonces si te interesa saberlo nos puedes escribir a través del formulario de la página de la fábrica de inventos.com y te lo miramos sin ningún problema y luego ahí ya pues si te interesa registrarlo tú mismo lo registras y si no pues nosotros te podemos facilitar nuestro precio digamos de hacer los trámites nosotros el proceso de concesión de una marca pues estamos hablando que aproximadamente pues tarda un año hay veces que tarda menos pero bueno para que te hagas una idea ese sería el periodo sí que es cierto que desde que se realiza el registro pues ya asignan una fecha de registro y ya queda como registrado y luego pues ahí empieza un procedimiento de confesión y eso sería un poco todo en cuanto a las marcas ahora ya 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 sabéis que nosotros estamos bueno pues aparte de desarrollar productos de venderlos a las empresas y de licenciar las patentes también vendemos productos por amazon vale entonces ahora os voy a enseñar un par de productos que vamos a lanzar por amazon probablemente cuando veas este vídeo ya estén en amazon ya les puedas comprar y entonces os lo voy a enseñar un poquito ahora también comentaros que vamos a lanzar otro vídeo dentro de poco donde vamos a hablar de decir siempre hablamos de cómo licenciar una patente no como venderla sí pero vamos a sacar un vídeo en el que vamos a hablar de una vez que estoy recibiendo ya unos royalties por mi patente o de que he conseguido vender la patente o tengo un beneficio de las ventas del producto como como declaro eso tengo que montar una empresa me tengo que dar de alta como autónomo claro ahí siempre tenéis dudas y claro a los clientes que nosotros gestionamos que van cobrando ya sus licencias y sus patentes pues les asesoramos con nuestro asesor fiscal pero como veo que es una duda que tenéis bastante frecuente y que no he visto que esté así ha respondido vamos a lanzar un vídeo donde vamos a hablar de cómo de las distintas opciones que tenemos para poder recibir esos beneficios declararlo correctamente y hay veces que veréis que no es necesario el que montéis una sociedad o desde alta como autónomos vale pero bueno eso será en otro vídeo aquí lo que os voy a enseñar imagino que se verá bien son bueno pues este es un producto de un cliente nuestro que se llama bueno y fernando que son dos socios y entonces veis que es una caja de madera que como objetivo tiene pues bueno permitir limpiar los zapatos de posee para las personas que nos gusta cuidar los zapatos y llevarles siempre limpios pues es un kit que es perfecto ya sabéis que hay un dicho que dice que si llevas los zapatos bien y vas bien peinado con eso ya lo tienes todo hecho vale entonces pues digamos que este kit nos ayudarían aparte de llevar los zapatos bien limpios vale pues bueno el kit se compone pues de bueno pues de betún de cremas de diferentes digamos accesorios que voy a necesitar a la hora de cuidar mis zapatos y lo que tiene este este invento de particular que es lo que se ha registrado es que tiene aquí veis como una mordaza entonces generalmente cuando limpiamos los zapatos imaginémonos que esto es el zapato pues lo tengo que sujetar con la mano tengo que darle betún tengo que limpiarle y que ocasiona pues que me manche las manos que me manche la camisa etcétera entonces quintín lo que hay desarrolló con su socio fernando es esta caja que aparte de integrar todos los componentes que vamos a necesitar para limpiar los zapatos veis que permite regular su apertura yo creo que se ve bien si no luego lo enfoco mejor se coloca aquí el zapato le pillas tiene manos que este es el zapato bueno pues le permite regularlo para diferentes anchuras vale le pillaría aquí vale vale y entonces con esto ya puedo limpiarle es decir sin necesidad de mancharme en las manos puede hacer todo lo que es la limpieza del zapato de forma cómoda vale entonces sería un poco esto la innovación que presenta la caja qué innovación ha hecho aquí también en quintín bueno ya estos son normas no sé si todos conocéis un poco para qué sirven las normas esto sé cuando nos hemos quitado zapato pues se introduce para que el zapato pues no pierda la forma y nos permite cuidarle mejor de hecho pues es bastante recomendable entonces esto ya existe el no inventado las formas que es lo que ha hecho él de particular si os fijáis esta horma tiene aquí un alojamiento donde vamos a introducir no las quiero abrir pero bueno estos son pastillas se introduce aquí esta pastilla vale y esto lo introduzco digamos en el zapato y esta pastilla que es lo que tiene de particular pues que tiene uno tiene olor entonces lo que nos va a permitir esta horma es que aparte de conservar bien los zapatos y que no pierdan la forma tengan buen olor cuando les vaya a utilizar vale entonces la verdad que es un proyecto muy interesante y que estamos lanzando en amazon y que bueno creemos que va a funcionar muy bien vendemos pues la caja en conjunto y luego de las formas por separado también este sería uno de los productos que os quería enseñar y aquí os enseño otro este proyecto es de juan francisco olivo vale de un cliente nuestro y es una mochila para aquellos que tengáis mascotas la verdad que es un producto con un acabado estupendo juan francisco nos enseñó fotos y demás pero la verdad que digamos en físico gana mucho la mochila y lo que tiene de particular es que cuando digamos tienes un perro tienes una mascota y la llevas de paseo pues tienes que llevar que si las bolsas para recoger los excrementos que si ahora exigen también que cuando el perro orina pues eches agua para que se diluya y no dañe digamos el mobiliario urbano llevas también igual alguna chuche para el perro bueno pues gracias a esta mochila lo puedes llevar todo integrado vale y esa digamos es la innovación si os fijáis aquí tiene este compartimento donde tú vas metiendo las bolsas y a través de este orificio pues vas tirando de ellas y vas sacando de una en una según vayas necesitando luego tenemos también otra bolsita aquí pues bueno para llevar chuches de los perros o cualquier accesorio que necesites para ellos y también esto va aquí fijado con un imán y esto lo que es es una pera manual entonces aquí tenemos un pequeño depósito de agua de tal manera que cuando el perro orina tenemos que echar agua entonces pues bueno cogerías tú esta pera apuntas y entonces al presionar aquí ahora porque no tiene agua no pero tú presionarías aquí saldría agua lo echas donde el perro haya orina y de esa manera pues digamos ya no daña el mobiliario urbano además es que esto ya es obligatorio en muchas ciudades y en muchos municipios y lo llevas todo cómodamente luego lógicamente pues tienes el compartimento para llevar tú las cosas que necesites como cualquier mochila normal y aquí otro vale y está realizado con con tela ecológica y la verdad que es un producto bueno que nos hace mucha ilusión empezar a vender por amazon creemos que se va a vender muy bien y bueno oye siempre hace ilusión el ver como los inventores que han confiado en nosotros pues van sacando los productos al mercado y como nosotros podemos ayudarles no a llegar en este caso pues al cliente final que sería pues cualquier propietario de mascotas os dejaremos los enlaces por aquí también pues si queréis verlo en amazon y si si queréis comprarlo o mirarlo un poquito pues así lo veis espero que os haya gustado este vídeo ya os comento los próximos vídeos que hagamos entre ellos va a estar pues todo el tema de cómo se facturan o cómo se declaran los beneficios que voy obteniendo con los royalties porque siempre hablamos de cómo conseguirlo pero vale y ahora que lo he conseguido que es que es lo que tengo que gestionar como inventor con que tengo que hacer algún seguimiento que es lo que tengo que hacer bueno pues nos vamos a centrar en ello lo dicho encantado de haber grabado un vídeo para vosotros espero que os haya sido de utilidad y espero comentarios o que deis a la like que siempre nos hace ilusión muchas gracias